Bendito eres Elohim, Rey del Universo, King of the Universe, Yahweh es tu nombre. En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, le pedimos seas tú quien ministre, por medio de tu pedido Raja Kodesh. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. Omen, beomen. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Usted tiene que poner Gozo y Paz en español para poder entrar a la página. para poder acceder el sitio web. Bueno, hace algunas semanas, o si no es que tal vez un par de meses, o incluso un par de meses, estaba yo ministrando sobre el tema de la confianza. Debido a las fiestas y otras situaciones que se presentaron interrumpí esa serie, interrumpí esa serie. Pero bueno, ya acabamos Devarim, Deuteronomio, Deuteronomio, y ahora vamos a retomar todo lo que sea en Shabbat, el tema de la confianza, hasta terminar esta serie de temas. Voy a ir diciendo algunas ideas, retomando lo que dije al final, del último tema. Yo mencioné que no hay nadie más que conozca lo que beneficia y lo que daña a la humanidad, que nuestro Elohim Yahweh se va a otro. No hay nadie más. Una persona puede decir, puedo fumar y no creo que me cause tanto daño. O puedo tomar alcohol, pero no creo que me haga tanto daño. Bueno, inclusive los científicos más sabios desconocen muchas cosas. Desconocen hasta dónde o cómo puede dañar y en qué tiempo el tabaco a los pulmones. Sí, sabemos que causa enfisema pulmonar o cáncer pulmonar, pero no podemos determinar qué día, ni qué hora, ni qué minuto, ni qué segundo, ni qué segundo, se va a detonar un cáncer de pulmón. Nadie puede saberlo. Solamente Yahweh se va a ot. Solo Yahweh se va a ot. ¡Aleluya! Entonces, no hay nadie más para los que les guste anotar, no hay nadie más que conozca lo que beneficia y daña a la humanidad que Yahweh se va a ot. Ahora, con sus hijos, los que guardamos la bendita Torah, el Eterno nos dio precisamente su Torah para entender lo que nos conviene. Dije también en el último disco de la confianza que Elohim es el más fuerte entre los fuertes. Elohim es el más fuerte entre los fuertes. Las potestades demoníacas son fuertes. Los demoníacas son fuertes pero no más fuertes que Yahweh. Entonces, confiar en Yahweh. Desgraciadamente, la gente es tan tonta que confía más en los demoníacas que en el que todo lo puede que en el que es el Señor. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Mencioné también que ningún asunto pequeño o grande está oculto a los ojos del Elohim. Ningún asunto pequeño o grande está oculto a los ojos del Elohim. El Elohim no se cansa, no se fatiga, por lo tanto, confiar en Él. La gente confía, decía yo, en un brujo que se cansa, en una persona santera que se cansa, que tiene fatiga o enfermedades y no se fijan que el único que no se cansa es Yahweh, Sebaot. pongan mucha atención ahora a todos los conceptos que voy a vertir acá. Decía yo entonces, en ese tema, si no mal recuerdo, aquí en Tehuacán hay dos brujos muy famosos, viene gente de todo el mundo, inclusive viene gente de Brasil y hacen filas por días acá para tener una consulta con cualquiera de esos brujos. Ahora, Tehuacán no es el único lugar donde hay brujos, Tehuacán no es el único lugar donde hay brujos, hay brujos en todo el mundo, hay brujos en todo el mundo, entonces, la gente de Tehuacán se va a Catemaco, los de Catemaco se van a otro lado, y si Catemaco es un lugar cerca de acá, en el estado de Veracruz donde hay brujos, la gente de allá invoca el diablo y a Yashua Mashiach le reprenda para obtener poder, mujeres, dinero, etc. Son tontos, no saben lo que hacen, y la gente viaja de un lado a otro gastando su dinero y nosotros no tenemos que hacer nada de eso para acudir al que todo lo puede. Aleluya, Aleluya. Ahora, dije que no se cansa, Yahweh, Yahweh, Yahweh no se fatiga, Él no respira como nosotros, cuando dio sus diez mandamientos, ya lo he ministrado en otros audios, Él no tuvo que jalar aire para ir dando un mandamiento y otro mandamiento, otro mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, Él no tuvo que hacer eso, porque Él es el Todopoderoso, dice en Shemot, en Éxodo, que la bocina iba en aumento, pero se refiere al toque del shofar, Yahweh tocó el shofar, Yahweh si tú tuvieras que escoger entre dos amos, uno inmensamente fuerte y el otro muy limitado, no contesten, ¿en quién confiarías? Bueno, la gente es tan tonta que confía en un ser limitado como es a Satán, pero nosotros hemos confiado en Yahweh, Él todo lo puede, Él es el Todopoderoso, nosotros podemos leer en los Salmos, oh, grandes son tus maravillas, Elohim Yahweh, entonces, si nosotros leemos en los Salmos, que grandes son sus maravillas, es porque Él es grande, ahora, nadie en la tierra puede añadir ni quitar de lo que dice Yahweh en su palabra, en la Tanakh hemos leído que nadie puede quitarle, nadie debe quitarle a la Torah, ni agregarle, en el Brit Hadashah, en Hisgalut, dice que maldito es el que le quita y le agrega, ahora, voy a poner un ejemplo que sucede todos los días en todo el mundo, la gente, sobre todo las mujeres, pero también lo veo en los hombres, ¿cuántos atienden? La mayoría de la gente sufre mucho, no puede dormir y obtiene zapatos más altos para verse más alto, eso ocurre en la mayoría de las personas en el mundo, bueno, esto parece de risa, pero es así, la obsesión de la gente es añadirle a su estatura, pero Yahshua Hamashiach dijo, y él dice, porque él es presente, que no, nadie puede agregarle a su estatura, entonces, si tú eres hermana de las que sufren, porque eres bajita de estatura, déjate de cuentos, ya no hagas más esfuerzos, no te compres zapatos más altos, de todas maneras eres bajita, y sabes que tienes una ventaja, no te pegas como yo en las puertas, tú no te pegas, vamos a ver Lucas, en Lucas, 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 12, vamos para allá, Lucas, Gilel 12, verso 25, entonces, la gente gasta, en unos zapatos, se obsesiona, quiere verse más alta, o quiere verse más alto, pero Yahshua Hamashiach dijo que eso no es posible, porque la estatura de todas maneras sigue siendo la misma, Lucas 12, 25, y quien de vosotros podrá con afanarse, añadir a su estatura un codo, o men, ah, verse 25, and which of you with taking thought can add to his height one cubit, bueno, aquí dice Yahshua Hamashiach, afanarse, significa preocuparse, o también ocuparse, en conseguir unos zapatos más altos, el diablo está engañando a esta persona, y se obsesiona por tener más altura, y la salvación, la salvación, no está haciendo nada por su salvación, con todos los temas que ya les compartí, sobre profundidades de la mente, y del alma, los misterios de la vida y la muerte, todo eso entonces es vano, en cuanto comprar unos zapatos para verse más alto, o más alta, bueno, muchos dicen, o algunas mujeres dicen, o algunas mujeres dicen, consultorio, doctor, yo no, sí, quiero verme más alta, entonces, pero no quiero que mis amigas se den cuenta, no me podrá usted mandar a hacer unas plantillas por dentro de los zapatos, para que no se vea el tacón por fuera, entonces, las plantillas irían dentro del zapato, y así se van a ver más altas, aunque no se ve el tacón por fuera, si se entendió, ¿verdad? bueno, eso es estarse haciendo bolas, aquí decimos en México eso, lío, eso no lleva a nada, Yahshua HaMashiach dice, Yahshua HaMashiach que nadie puede, no debe de afanarse la persona, porque no va a añadir estatura, porque la persona no va a añadir la altura, ahora, vamos por favor a Coelet, que es Eclesiastes, este libro fue escrito por el rey Salomón y se llama Coelet y quiere decir el que congrega porque Salomón cuando hablaba por la sabiduría que le dio Elohim congregaba a mucha gente, ahora, no vamos a leer todo porque ya está ministrado en varios audios, pero quiero que veamos el 3, el 3, si dije Coelet 3, vamos al 14, perdón, Coelet 3 verso 14, he entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo que hace Elohim para que delante de él teman los hombres, ah, ve para Kasha, verso 14, I know that whatsoever Elohim does it shall be forever, nothing can he put to it nor anything taken from it and Elohim does it that men should fear before him. Entonces, todo es cosmos, everything is cosmos, voy a después administrar en el libro de Job cosas muy profundas que hay en la Tanakh, the very meaningful things that are in the Tanakh. Ahora, quiero nada más decir esto, la última hija, de Job se llamó Keren Hapur, que quiere decir cuerno en el cual se ponía un cosmético. Cuando lleguemos al libro de Job vamos a ver eso con calma. Y era para que sus hijas de Job hago la aclaración que era un Kadosh, ellas se embellecieran más. Eso no es pecado. Pecado es no bañarse, no peinarse, no estar agradable para su esposo. Eso sí que es pecado. Eso sí que es feo. Bueno, pero si se pintan las pestañas, no es que las pestañas se vayan a hacer más grandes. Se van a ver más anchas. Pero añadidor de pestañas. ¿Has oído de eso? Ve cómo tus pestañas se van a ver más grandes. Se van a ver más grandes, pero no van a ser más grandes. Porque dice aquí que lo que creó el Elohim nadie podrá añadir ni quitar. ¿Y qué con los varones? Los que se ponen faja para que no se les note el abdomen. Ahora va para ti, Y te veas muy acá muy muy fuerte. No se puede quitar ni añadir. Los cirujanos plásticos pierden su tiempo cuando hacen ese tipo de cirugías estéticas. Solamente están matando a la gente. Y la gente se está muriendo porque la gente quiere morirse. La liposucción ha causado más problemas en el mundo y más muertes, más derrames cerebrales. Hay un tipo de embolia que es una embolia grasa. Ese tipo de embolia en el cerebro no es provocada por un coágulo de sangre. Es provocado por grasa. Entonces, durante la liposucción la grasa puede entrar a un vaso sanguíneo y llega al cerebro y la persona se queda paralizada de medio cuerpo. Dijo Salomón todo es vanidad. Él entendió eso después de que pecó. Él se arrepintió y todo indica que se salvó. y él fue salvado. Entonces, está claramente escrito en este verso que leímos en Mishrae 3,14 perdón, Ecclesiastes 3,14 que nadie puede añadir ni disminuir. Pero date cuenta esto. La gente está ocupada en eso, ocupada en eso, ocupada en eso. la altura, las pestañas, los varones, lo he mencionado en otros audios, inyectándose muchas sustancias para aumentar sus músculos, pero todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Los que hacen, los pesistas, los que levantan muchas pesas y toman cantidad de sustancias anabólicas con 15 días que dejen de inyectarse y que dejen de hacer ejercicio como globos se desinflan. Como globos se desinflan. Yo veo esos pacientes en el consultorio y empieza una angustia mayor y muchos caen en depresión. Decían, pero yo estaba ya muy fuerte, doctor. ¿Cómo es posible que esté yo ahora? Entonces, se vuelven adictos a los anabólicos y hacen hasta lo imposible para obtener más anabólicos. Bueno, si esto nos queda claro, tendremos shalom en nuestro corazón. yo no he dicho que no nos arreglemos, que las mujeres no se arreglen. Simplemente no te obsesiones en tratar de quitar o añadir o quitar o añadir más bien algo de lo que el Eterno ya dispuso para ti. Y es que todos estos temas de la confianza nos van a llevar a la vida eterna. Si nosotros confiamos en Yahweh, tendremos vida eterna. Cuando yo hable sobre el trabajo y lo vamos a tocar en Shabbat, pero no vamos a comprar ni a vender. Simplemente para que veas que cuando el hombre se sale de los planes que Elohim tiene para él, todo le sale mal. todo. Entonces, la conclusión de esto es que no te obsesiones por algo. Deja de sufrir. Pero no deje, pare de sufrir. Dije, deja de sufrir. Porque esos son brujos y engañan a la gente. ¿De acuerdo? Ahora, si hiciéramos una encuesta, ahora mismo aquí en la Kejila y allá con todos nuestros amados aquí de varios países, no vayan a levantar la mano, pero levante la mano el que tiene obsesión por su estatura y que ha hecho muchas cosas por verse más alto o por verse más alta. Uf, casi todos levantarían la mano. y de las mujeres hasta los pies levantarían. Eso es cierto, eso crea mucho sufrimiento. Tú puedes decir, ya rompí maldiciones, ya me liberé, ya, soy de Yahshua Hamashiach. El diablo ya no tiene ninguna legalidad en mí, pero sabes, por eso te tiene atada. Entonces, hoy mismo empezaste de eso porque eso es una obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión. Y entonces, eso no te deja vivir en paz. Estás queriendo la altura de la otra. El varón quiere el cuerpo del otro. Quiere parecerse al otro. Bueno, entonces nosotros confiamos en Yahweh. Hoy mismo es día de liberación. Entonces, confiarás en Yahweh que el Todopoderoso Él te ama como eres, como soy. Aleluya. y entonces empezarás a respirar con tranquilidad. Ya no sufrirás. Llegarás y tirarás los zapatos que tanto te costaron para verte más alta. Deja de sufrir o para de sufrir. ¿Queda claro? Aleluya. Estas cosas parecen sin sentido. Pero tienen más sentido de lo que tú te imaginas. En el trastorno obsesivo-compulsivo que ya está grabado en la página veo muchas cosas como médico y la gente se obsesiona por muchas cosas. Pero ¿por qué Yashua HaMashiach hace dos mil años dijo que nadie va a ser más alto por más que se afane? ¿Por qué lo dijo? ¿Acaso no habría gente en aquel tiempo que se hiciera sandalias más altas para verse más alto? La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Si entendemos el lenguaje de Yashua HaMashiach él siempre estaba poniendo ejemplos claros para que la gente entendiera. ¿Por qué exactamente habló de la estatura? Porque aquí en México decimos es el coco es el problema para mucha gente. Pero no, no es problema. Entonces, hermanos, hermanas, cualquier situación que sientas en la cual estás atrapado deja de sufrir. Ya. Se acabó. Ya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando hay silencio es porque dije una verdad y una verdad muy pesada. y como que la gente dice ¿pero por qué voy a tirar mis zapatos? Si me veo cinco centímetros más alta. No. Te ves cinco centímetros más alta pero tienes la misma estatura por no decir otra cosa. Sí se entiende. Igual en los varones. Bueno, ahora, el Todopoderoso Yahweh es su nombre. ¿Cómo es posible pensemos esto que de un huevecillo microscópico se produzca una ballena que llega a pesar treinta toneladas de peso para redundancia? ¿Cómo es posible que de un huevecillo microscópico salga una ballena? Solamente el Eterno lo puede hacer. Ahora que entremos nuevamente a la creación y la ciencia le exaltaremos a la vaca 2 como nunca por todo lo que Él ha hecho. Bendito es Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es bueno. Él es muy bueno. Ahora pongan atención, amados. Miren, la gente está ciega. El Eterno hace de un huevecillo una ballena. Un gran pez. Ahora, la gente confía más en un brujo que apesta, que no puede hacer ni una mosca, pero confía en Él. La gente confía en las imágenes. La gente confía en los cuarzos que se ponen acá para la buena suerte y las malas vibras y las energías, etc. Está ciega la gente. Nosotros en esta congregación Gozo y Paz adoramos a Yahweh. ¿Cómo es posible que de un grano de trigo ese grano de trigo produzca muchas espigas y de esas espigas de trigo se produzcan muchos más millones de granos de trigo. solamente Yahweh Sebaot lo puede hacer. Ahora, ¿cómo es posible entonces que la gente confíe más en alguien que no sabe ni para qué nació que en el Todopoderoso? Entonces, nosotros analicemos quién nos puede dar todo solamente Yahweh. Un grupo no. Han surgido grupos de cuarto y quinto paso y lo digo literalmente son una basura. Yo conozco ese movimiento y la gente acaba loca y luego viene aquí con esquizofrenia. El único que ofrece todo es Yahweh. Pero la gente dice que cree en Yahweh pero quiere seguir en el cuarto y quinto paso. No saben lo que están diciendo, no saben lo que quieren. La gente dice, bueno, yo creo en Yahweh y guardo el Shabbat pero no dejo los gnósticos. Pongan atención, saben, uno de los primeros de los principales problemas que estoy viendo ahora es gente que dice sí, estoy de acuerdo con lo que usted ministra. Tengo que guardar el Shabbat y la santidad y entrar hasta la circuncisión pero yo no dejo este otro movimiento o este otro o este otro o este otro y la gente está mal. No saben de lo que quieren. El rey Salomón escribió dijo más bien que hay un tiempo para todo y eso lo leemos aquí en Coelé 3 dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir y un tiempo para reír y un tiempo para llorar y eso ya lo he ministrado en otros audios pero todo enfocado en la Torah todo enfocado en la Torah ahora con lo que me estoy encontrando es esto bueno hay un tiempo dice la gente para llorar y arrepentirme de mis pecados y otro tiempo para reír yéndome a un antro ¿sabes? mucha gente lo hace bueno no de acá pero mucha gente llega a sus congregaciones y se ponen en talit y lloran de hipócritas después se lo quitan y se van a la discoteca eso es increíble ellos confunden totalmente no pero es que Salomón dijo que hay un tiempo para cada cosa no todo el tiempo es estar que sea yo kadosh kadosh ellos piensan eso pero están mal bueno dije que pusieran atención amados ahí eso es con lo que me estoy encontrando ahora nosotros no necesitamos la discoteca nosotros no necesitamos exaltar a Yahweh y nos regocijamos y yo lo veía ayer en Shabbat Ereb Shabbat cuando al inicio de Shabbat danza toda la keila y cuando envían sus videos amados ají nosotros no necesitamos las migajas de Hasatán en pocas palabras lo demás que no está en la Torah abruma vuelve loca la gente ahora paso a esto en el caso de nuestro Elohim y de lo que a nosotros concierne nada de lo que nos suceda se sale de sus manos entonces explico esto alguien se enferma alguien se sana alguien se muere o alguien nace todo está en plan de Elohim el problema es que la gente no confía y entonces se tiene una lucha interna se esfuerza por ir en contra de la voluntad de Elohim nosotros nos debemos esforzar por estudiar más rápido las mitvot guardar toda la Torah y hemos aprendido en la Tanaj que los pensamientos de Elohim son más elevados que los nuestros los pensamientos de Elohim son más elevados que los nuestros entonces si los pensamientos de Elohim son más elevados que los míos porque él es sabio tres veces Kadosh entonces yo me someto a él Yahweh conoce nuestro pensar ya he dicho que él conoce los pensamientos porque está en la Tanaj ahora dije hace poco el miércoles hablando sobre la apariencia que nos quitáramos todos la máscara bueno para aquellos que no se la habían quitado espero que se la hayan quitado entonces Yahweh nuestro Elohim como conoce nuestro pensar él sabe si confiamos en él o no ahora quieres tener bendición para todo que si nos enfermamos él nos sane que tengamos buen trabajo etcétera etcétera entonces confiemos en él ya no estemos luchando con cosas que no son pequeñas porque si Yahshua Hamashia dijo que nadie puede agregar a su estatura un codo es porque es una gran lucha que tenía que tenía la gente en aquel entonces y que tiene la gente ahora ahora muchos dicen de boca por su boca que confían en Yahweh pero sus actos dicen otra cosa entonces vamos por favor esta cita de Isaías 29 vamos para allá Isaías 29 verso 13 cuando lo tengan me dicen Omen Isaías 29 verso 13 bueno a ver cuando lo tengan me dicen todos un Omen allá Amado Saguín ya lo tienen Omen ahora antes de leerla esta cita la hemos leído tú y yo muchos muchas veces ah si el pueblo adoraba a Yahweh pero era hipócrita y ellos pecaron siempre con el dedo señalador para la redundancia señalando a otros pero nosotros primero lo he ministrado en otros audios el dedo señalador debe ser para mí primero entonces dice así dice pues el Adón porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado ah ve para acá verso 13 entonces la persona dice yo creo en confío en él pero se está torciendo todo el tiempo los tobillos y camina como chencha con los zapatos altos a ver si Yahshua ha Mashiach dijo que no se puede agregar a la estatura entonces ¿por qué dice con su boca que confía en Yahweh y que se somete a Yahweh se está haciendo lo contrario nunca te esperaste esto ¿verdad? te esperabas ah no no fornico no adultero no tomo alcohol no fumo nada y los zapatos y la altura no tomemos en vano las palabras de Yahshua ha Mashiach entonces dice acá en la Tana este pueblo se acerca a mí dice Yahweh con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí ¿qué significa? que no obedecían y el no obedecer es no confiar el no obedecer es no confiar anótalo el no obedecer es no confiar ¿por qué voy a guardar el Shabbat? ¿por qué voy a perder clientes? no le está obedeciendo porque no está confiando que Yahweh lo puede alimentar el día de ayer platicaba con un hermano y es un Kadosh de esta queguila y él salía a vender toda la semana fuera de la ciudad lógico y cuando yo ministré en este tema de la confianza se iba a encontrar con un idólatra que le iba a decir ¿por qué estás trabajando tan lejos? entonces él no venía los miércoles y él decidió sí salir todavía y está en oración por ello pero él sale domingo lunes martes miércoles pero él aquí está el miércoles en la noche con nosotros y él ya no sale los jueves ya no sale los viernes se dedica a su familia hace cosas en su casa estudia Torah estudia los audios de la página y viene a Shabbat y mañana a trabajar entonces él se está gozando ya con nosotros el miércoles pero no nada más es un hermano son varios hermanos los que hicieron ya eso ahora fíjense muy bien se acerca la gente a Yahweh aquí lo dice en Isaías pero su corazón está lejos repito el que no confía perdón el que no obedece no está confiando no es que si yo voy el miércoles voy a perder clientes pero ya trabajaste todo el día todo el día miércoles y nada más es un ratito un momento que vas a venir el miércoles y vas a aprender y después te regresas y sigues trabajando claro que lo más importante es guardar el Shabbat pero muchos por no obedecer por no confiar entonces siguen atados a ello yo no digo que no trabajen yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo y que tengo que trabajar fuerte mañana lo voy a hacer es más poniéndose el sol el sol hoy voy a empezar a trabajar no me refiero a la obra me refiero a lo médico la situación es esta siempre habíamos leído esto este pasuk y bueno es que no confiaban en Yahweh y nosotros y nosotros la gente no guarda el Shabbat porque no confía no es tanto que no quieran obedecer es que no confían y recuerda que esta serie de temas se llama confianza ahora vamos por favor al Salmo 9 vamos al Salmo 9 por favor así que ya vamos entendiendo de que se trata aleluya Salmo 9 verso 9 y 10 cuando las cosas se pongan peor Él guardará Yahweh guardará Yahweh guardará a los que confían en Él dice Salmo 9 verso 9 y 10 Yahweh será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia Yahweh también será refugio para los depresados refugios en los momentos de problemas y los que conocen tu nombre por cuanto tú o Yahweh no desamparaste a los que te buscaron ahora subrayen confiarán en ti confiarán los que conocen tu nombre bueno eso tiene mucho contexto muchos dicen sí ya entendí Yod-Hei-Bab-Hei Yahweh es su nombre eso hasta un niño de primaria lo puede decir la cuestión es entender a quién me estoy refiriendo al Todopoderoso porque cualquiera puede decir Yod-Hei-Bab-Hei Yahweh y ya conoce el nombre lo conoce pero nada más todavía con un velo pero no sabe quién es el del nombre si me doy entender Yahweh el Todopoderoso repite conmigo Yahweh el Todopoderoso entonces no se trata nada más de decir conozco su nombre no saber quién es Él hay un audio que le titulé seguir a Yahshua y adorarle por quien es Él entonces no se trata nada más de conocer las letras ahora anoten esto les va a servir amados anula anula de anular anula tu voluntad dentro de la suya de Yahweh anula tu voluntad dentro de la suya en pocas palabras hágase tu voluntad entonces si tú y yo anulamos nuestra voluntad dentro de la suya que lo único que importa es lo que diga Él entonces estamos diciendo con nuestros actos hágase tu voluntad hágase tu voluntad el problema es que todo el tiempo la gente quiere hacer su voluntad de ellos mismos no la voluntad de Yahweh ahora si ya notaron eso aleluya ahora una pregunta si dices que te apoyas en Elohim y al mismo tiempo te revelas una pregunta ¿qué tendrás? ahora lo voy a dictar para que lo escriba anota si digo ahora vamos a hacer lo propio si digo que me apoyo en Elohim y al mismo tiempo me revelo ¿qué tendré? voy a esperarlos y ahorita por favor vamos a quiero que lean lo que acabaron de anotar ¿ya lo anotaron? a ver ahora léanlo todos Amen no tenemos nada no obtendremos nada muchos dicen yo confío en Elohim confío en que me puede dar el pan pero transgredo un poco el Shabbat no entonces ya no es guardar el Shabbat ya no está guardando el Shabbat ¿qué tendrá? aflicción no tendrá paz en su corazón vivirá como cualquier gentil ahora una cueva de ladrones y voy a esto puede ser una quejila que se diga mesiánica entonces la gente dice aquí nos congregamos o allá nos congregamos somos un grupo mesiánico creemos en Yahshua Mashiach pero la verdad es que no miren me he encontrado con esto porque a esta oficina de aquí van viniendo grupos de diferentes partes de la República Mexicana y a veces llegan hermanos de otros países y me dicen yo estoy en este grupo o estaba en ese grupo pero en realidad no era una quejila mesiánica sino una cueva de ladrones ¿por qué? ¿por qué? porque la gente no confía en Yahweh para hacer sus negocios tienen que mentir entonces ya no son negocios honrados entonces resulta que no solamente miente sino que roba falta a su palabra muchos fornican muchos adulteran entonces son hipócritas son hipócritas ¿qué es lo que sucederá? que cuando ellos empiecen a orar Yahweh no oirá sus lamentos Yahweh no oirá sus oraciones yo he percibido eso pareciera que se esconden después de haber hecho sus fechorías lo voy a explicar están en sus negocios entre comillas roban mienten engañan ven pornografía etcétera y es como si se escondieran en la Kehila a ver vamos a analizar esto cuando estaba la fiebre del oro no dije del oro dije del oro sí sí porque luego se puede confundir no entonces cuando estaba esta fiebre del oro bueno los bandidos pistoleaban mataban a la gente etcétera le robaban las 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 carretas de dinero y se escondían en la cueva ahí escondían su dinero y luego salían otra vez a asaltar a matar a la gente por el oro bueno transpolémoslo eso es igual a lo que se dice ser una Kehila mesiánica se dice no es una congregación mesiánica no se dice ser una congregación mesiánica entonces la gente va roba miente fornica adultera de televisión mundana música mundana pornografía y llega y se esconde en la cueva ¿cuál es la cueva? lo que ellos dicen Kehila lo que ellos dicen Kehila pero el eterno sabe todo ya hemos ministrado mucho de eso ahora paso a este punto todo lo debemos hacer con mucho esfuerzo de hecho todo en la vida lo vamos logrando con mucho esfuerzo trabajar ganar dinero ir de compras pues ya trabajamos ya nos pagaron de Shabbat vamos de compras se compran verduras frutas carne pollo y entonces el ama de casa prepara la comida entonces el trabajar el ganar el dinero el ir al mercado al super todo eso es esfuerzo se prepara la comida alguien tiene que servir la mesa alguien tiene que poner los cubiertos los vasos etc. en la mesa eso también es esfuerzo ahora hay que llevarla a la boca ya está todo listo llevamos el alimento a la boca eso es esfuerzo ahora no lo tragamos la masticamos aunque los glotones parece que se la tragan pero la masticamos y después la pasamos y entonces le toca a nuestro estómago le toca a nuestro estómago les toca a nuestro estómago empezar a trabajar bueno desde trabajar ganar el dinero ir de compras preparar la comida servir la comida llevarla a la boca mastigarla masticarla y tragarla todo debe ser honradamente todo debe ser honradamente ahora corremos la película hacia atrás corremos la película hacia atrás la persona no trabaja roba esto no gana dinero se lo está quitando al otro va de compras agarra una manzana y se la guarda en la bolsa para que no lo vean o bien le dice a la persona pero por qué das esto tan caro eres un ladrón porque me das las manzanas más caras pero el otro pobre se queda así el ladrón es el que está comprando bueno llega y generalmente dice un dicho acá así dice Dios los crea y ellos se juntan entonces generalmente la esposa sabe si el marido es un ladrón claro que lo sabe claro que lo sabe si lo sabe entonces ella está preparando la comida y sabe está consciente aunque diga que no que está preparando una comida producto de un robo no estoy refiriéndome al robo de ir a asaltar a alguien alguien que sea cajero en un supermercado entonces él dice bueno estos billetes son para mí no asaltó directamente a alguien pero está robando robó a su jefe bueno se está preparando la comida pero es motivo de robo se sirve la comida hay muchos hipócritas que dan gracias a Dios gracias Señor que nos proveíste de estos robos es ridículo se lo llevan a la boca ahí es donde entra la maldición tengamos cuidado con el dinero como lo ganamos la persona va a masticar y hasta en el masticar se nota que son ladrones generalmente voy a decir algo que es real generalmente el que parece que rumia ese es ladrón la manera de masticar es esta bueno derecho pero el que hace así ese es ladrón no falla cuídate que no te veo pero generalmente es así hay muchas cosas que vamos a ir platicando que son verdad se traga la comida se pasa la comida y entró la maldición ya todo esto tenemos que tener cuidado de como nosotros entonces ganamos el dinero ahora ¿qué quiere Elohim? ¿qué quiere Elohim? Elohim quiere que las almas se eleven a niveles cada día más altos Elohim quiere que las almas se eleve a niveles a niveles más altos y antes nos prueba aquí en la tierra pero también él primero intenta nosotros aquí en la tierra él quiere que nos confiemos en él es algo de lo que vamos a estudiar en el libro de Job y entonces él nos prueba aquí en la tierra ahorita voy a hablar muchas cosas si nos da tiempo sobre por qué prosperan los malos etcétera porque ha habido muchas dudas y llamadas de teléfono ahora nosotros confiamos en Yahweh trabajamos ganamos nuestro dinero honradamente vamos de compras honradamente no vamos a robar al supermercado la esposa de cada quien acá prepara la comida y sabe que todo fue ganado bien se sirve a la mesa y aunque sean frijoles todo eso huele rico porque el hogar se impregna de santidad no es por la comida es porque no hay demonios hay ángeles malajim de Yahshua Mashiach aleluya entonces la llevamos a la boca y la llevamos satisfechos de que todo esto no fue motivo de un robo masticamos pasamos la comida bendito es Yahweh todos se hizo honradamente otros buscan obtener sus ganancias delinquiendo robando bueno esa gente no confía en el hogar y aclaro bien esto aunque se diga mesiánico él está robando y no está confiando en el hogar bueno voy a tomar esto por si mañana no hay trabajo no no tiene que tomar eso porque no es suyo y el estreno le va a dar trabajo al otro día acaso no oramos que nos dé nuestro pan de cada día es así ahora trabajar secularmente es decir en la profesión que uno tenga o trabajar en la obra del ojín de una u otra manera nosotros debemos de sacar todo lo malo y no permitir la estancia al pecado dentro de la quejilá cada uno de sus ministerios y fuera de la quejilá sacar todo el pecado no permitir que un pecado esté entonces nos dedicamos al trabajo en la obra del ojín nos dedicamos al trabajo secular y siempre la Torah tendrá la razón el eterno nos va a bendecir no falla él es bueno ahora pongan una pregunta ¿por qué los malvados prosperan? porque eso me ha preguntado mucho ¿por qué los malvados prosperan? ahora quiero que sepan esto muchos profetas escribieron de esto después que entremos al estudio de los profetas veremos que si hay muchas citas sobre esto ahora vamos a poner algunas respuestas la primera es probable vayan escribiendo por favor vayan escribiendo es probable que hoy el justo tenga consecuencias de un pecado anterior entonces ¿por qué los malvados prosperan? ¿y por qué un justo no puede prosperar? ¿por qué un justo no puede prosperar? es probable que hoy el justo tenga consecuencias de un pecado anterior ya lo anotaron amados número dos el ojín prueba la paciencia esa es otra explicación el ojín prueba la paciencia de los justos el ojín el ojín más claro es el libro en el libro de Job número tres el ojín el ojín exhibe o muestra su su compasión a esta persona que a pesar de su pobreza y o de su enfermedad le sirve bien vuelvo a repetir el ojín demuestra su compasión a esta persona que a pesar de su pobreza y o enfermedad le sirve bien Job le sirvió bien rico y cuando estaba en necesidad entonces veremos después que lo recompensó el ojín lo recompensó ahora el número cuatro vamos bien número cuatro número cuatro anoten esto el pecador sin duda será castigado puede prosperar acá pero al tiempo sin duda será castigado vamos con el cinco anoten otros malvados se arrepentirán y serán justos otros malvados se arrepentirán y serán justos bueno he tenido la oportunidad de ministrar a mucha gente antes eran malvados ladrones asaltantes prostitutas etc ahora son de Yahweh ahora son santos entonces ellos se arrepintieron por su libre albedrío de lo que ya hablé y ahora son justos ahora del número uno cuando yo dije que es probable que el justo tenga una consecuencia de un pecado anterior entonces hay que romper maldiciones y de eso ya hemos hablado mucho están los audios de liberación uno y dos está el audio y los escritos de las maldiciones para detectar que maldición está operando pero una cosa tenemos por seguro que el eterno perdona a esa persona y entonces la hace prosperar ahora ¿qué pasa cuando la persona no tiene un genuino arrepentimiento? la persona va a seguir en miseria toda su vida porque el eterno es bueno hay una cita en la Tanaj que dice así Elohim no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ¿está? ahora si nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados ya no existiríamos esa es la verdad existimos porque el es bueno y nos perdonó porque el es bueno aleluya ahora anotamos cinco puntos vamos con el seis Elohim pone a prueba Elohim pone a prueba para ver quien le abandona y corre en el camino de los malvados repito Elohim pone a prueba a ver quien le abandona y corre en el camino de los malvados que tienen dinero mujeres y posesiones cuando terminen me pueden decir entonces Elohim pone a prueba a una persona para él quiere ver si con esa prueba persiste su confianza en Elohim en él o dice no no yo ya no puedo yo me voy mejor con los malvados porque les va mejor tienen dinero tienen mujeres tienen posesiones no recuerda el número cuatro ¿qué dice? el número cuatro Amen Aleluya entonces si se va con los malvados al tiempo la justicia de Elohim lo va a alcanzar entonces un aviso para todos acá y allá hermanos de Europa me han estado hablando y me dicen Roel la situación aquí está muy difícil ya estamos perdiendo trabajo no tenemos suficiente dinero no todos claro pero la situación ya está poniendo más difícil también en Estados Unidos y me dicen Roel se está poniendo a prueba para ver si tú le dices al Abba Kaddush yo sigo contigo hasta el fin o para ver si corres con los malvados vuelvo a repetir que tienen dinero mujeres y posesiones pero si tú corres hacia allá la justicia divina te va a alcanzar mejor persevera muchos hermanos que me hablaron desesperados hace ocho meses les di el consejo que perseveraran que oraran que ayunaran que se postraran que vieran si no había nada malo en su vida hicieron Teshuvah y ahora ya están muy bien el Eterno es bueno el Eterno es bueno el Eterno es muy bueno Aleluya el Eterno es bueno no los abandonó Yahweh no los abandonó Aleluya eso es para ti también acá Amén ahora todavía hay tiempo vamos con otro asunto estamos hablando de la confianza en el Elohim una pregunta ¿cómo ganarse la vida? ¿cómo ganarse la vida? vamos a ir por puntos el número uno es confiar en el Elohim confiar en el Elohim es el número uno no puede haber otra cosa antes número dos utilizando los talentos que Elohim nos regaló Él regala talentos recuerdas que Yahshua Mashiach dijo eso número tres me dicen amén cuando pueda continuar este número tres es importantísimo ponlo con letra grande a quienes se metan a trabajar en lo que no saben fracasarán vuelvo a repetir a quienes a quienes se metan a trabajar en lo que no saben fracasarán bueno hermana tú sabes coser con tu máquina o mano y tienes esos talentos haz eso no se te dio mucho lo de la cocina si pones una es que de esto tenemos experiencia porque algunas han puesto una cocina económica y cuando pasan por ahí huele huele feo no han vendido entonces les está yendo bien haciendo faldas para las hermanas lógico fuera de Shabbat etcétera 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 ahora hago un paréntesis acá los mesiánicos no hacemos cosas indebidas en los correos electrónicos a veces escriben podemos hacer vestiditos para los ídolos no pues chula te vas a ver haciendo un vestido para la broca de la juquila o sea no no hagas eso no hagan eso estoy trabajando honradamente no eso no cómo vas a cooperar con Satanás entonces hay que tener cuidado y es gente que ya ya está en el mesianismo bueno o que dice que está en el mesianismo ¿cuál es el punto número uno? ¿cuál es el dos? ¿cuál es el tres? ahora el número cuatro es muy importante amar lo que se hace amar lo que se hace tenemos que amar lo que hacemos doctor me duele la cabeza y a mí ¿qué me importa? no por favor eso no ¿qué le pasa? ¿le duele la cabeza? amar el trabajo sí cada cada quien los albañiles los arquitectos los dentistas etcétera etcétera cada quien si eres vendedor tienes que tener ese talento de vendedor entonces sabemos lo que se hace ¿de acuerdo? aleluya porque la mayoría de la gente no ama lo que hace mira a los maestros ese es un reflejo de la sociedad ¿acaso aman a los niños? la educación queremos un México mejor ¿pero de qué? de holgazanes o sea no, no, no no está bien eso tenemos que amar lo que hacemos sí los taxistas llevan gente no burros ellos son buenos choferes tenemos aquí taxistas pero generalmente tú subes a un taxi o te subes al transporte colectivo de México y te metes en problemas el chofer es un caballero lleva un camión un autobús súbase señor lo espero hasta que súbase ¿ya se subió? sí, perfecto ya arranco no hombre súbase y el otro va a rebotar hasta atrás todo se maneja mal ellos no aman ¿por qué? ¿qué se dicen de majaderías con el claxon? ¿acaso aman su trabajo? ¿tú amas su trabajo? no contestas aleluya entonces tenemos que amar nuestro trabajo ahora Elohim ha ordenado el gusto y el deseo de los humanos él ha ordenado el gusto por trabajar en algo y el deseo también el deseo trabajar en esto estudiar el otro pero también Elohim y voy terminando ha ordenado el gusto y el deseo en cada animalito de su creación aleluya hay aves que solo comen peces no comen otra cosa hay aves que solamente comen peces entonces si un ave que solamente come peces vamos nosotros no vamos a mirar esto que un ave que solamente fue diseñada para comer peces coma otra cosa porque le hará daño le va a hacer daño el ave por su instinto no va a hacer eso pero el hombre sí anoten esto el hombre porque en forma de pregunta porque ha de ir en contra de lo que Elohim le dio porque va a ir en contra de lo que Elohim le dio entonces me dicen omen el eterno creó aves que solo comen peces estamos bien ellas no van a comer otra cosa pero el hombre sí pero estoy hablando de los talentos de los dones de los talentos más bien le dijo tú naciste para hacer esto en la vida independientemente de primero adorarle se te facilita esto en tus manos pero la persona no yo tenía un compañero en la secundaria que él nació para ser don nadie no sé si se entienda si se entiende no lo estoy criticando él no sabía para qué había nacido un día me dijo mira Javier voy a estudiar carpintería me enseñó uno de sus muebles y estaba como en la torre de Pisa chueco totalmente chueco y esos muebles vendía solamente a los locos porque pero eso es cierto entonces ¿qué le pasó a este muchacho? independientemente de que tenía unos papás muy malos él él no sabía para qué o qué cómo iba a hacer su trabajo hay gente que no sabe para qué nació y vimos que lo primero es adorar al Eterno pero sobre los dones sobre los talentos por ejemplo el Eterno creó aves que tienen un largo pico un largo pico los pelícanos tienen un largo pico y ellos tienen una bolsa para ir aguardando ahí lo que van comiendo ahora una pregunta ¿por qué los dientes están afilados y grandes del león? las garras que tiene el león entonces el león está diseñado para cazar pero él comerá paja como buey en el milenio aleluya bueno pero ahora es eso bueno el león está diseñado así las aves de largo pico pero el hombre siempre quiere ir en contra de los talentos que Elohim le dio por eso vemos tantos fracasos vemos profesionistas fracasados vemos albañiles fracasados carpinteros fracasados secretarias fracasadas no saben escribir bueno ahora yo todavía sigo escribiendo a máquina viejita pero no saben computación entonces nosotros debemos de saber cuáles son nuestros talentos debemos utilizar nuestros talentos y explotarlos o sea trabajar en ellos Joshua Hamashiach nos va a reclamar sobre ellos hasta aquí voy a dejar la ministración aunque veo hoy mucho interés porque la ministración es confiar en nuestro Elohim Yahweh nosotros confiamos en él bendito es su nombre